Estamos con Ignacio Iturralde. ¿Qué tan importante es la victoria? No solo por los tres puntos, sino también porque fue contra un rival directo. Bien, muy importante. Importante para la confianza del grupo, para tener un premio de una vez de tanto sufrimiento, de venir entrenando. Se nos hizo un par de semanas un poco largas y por suerte nos dio tiempo para trabajar y de poder planificar tranquilo el partido. ¿Qué tanto ves tu idea en este equipo de Boston River? Hoy fue tu quinto partido, ganaste dos, ganaste hoy con Cerro Largo, perdiste con progreso, empataste dos. ¿En qué está la idea Iturralde? Está en desarrollo, pero me parece que va a estar siempre en desarrollo. Tenemos muchísimas cosas para continuar haciendo y muchísimas cosas que siempre hay para corregir, pero sobre todo porque tengo buenos jugadores y creo que hoy no tenemos un techo claro. La fecha que viene jugás contra uno de los líderes, que es plaza, ¿cómo puede ser ese partido? Como vienen siendo todos los partidos, muy parejos. En el fútbol uruguayo se da mucho de que se ganan uno al otro estando arriba y abajo de la tabla, pero creo que tengo equipo para estar mucho más arriba, así que creo que va a ser un lindo partido. Gracias, Nacho. Vale, gracias a ustedes. Bien, con la palabra...